exfiscal francisco arbosa paró en seco a petro porque sugirió testigos falsos en su contra en la investigación por baili cop no la vergüenza difamar el exfiscal francisco arbosa no permitió que el presidente gustavo petro difamará del papel que ejerció al frente del organismo de investigación y lo paró en seco ocurrió este jueves 21 de noviembre cuando el jefe de estado escribió en sus redes sociales un hecho que consideró gravísimo y consiste en que según él pusieron a la gente inocente presa por cuenta de la fiscal y la concejal uribista de medellín claudia canasquilla para mostrar resultados fraudulentos en la destrucción de las bandas usando falsos testigos pagos otra vez falsos positivos petro afirmó me temo que también la fiscalía de francisco arbosa buscó a falsos testigos contra mí y los veo en el caso de daily co se refiere a la empresa que estapó a centenares de colombianos y que al parecer hizo inversiones en la campaña presidencial de gustavo petro en los comicios de 2022 la fiscalía la corte suprema la comisión de investigación y acusación de la cámara y el consejo nacional electoral cne investigan el caso el exfiscal francisco arbosa visiblemente molesto le reclamó el presidente no le da vergüenza vivir difamando mi directriz como fiscal general de la nación fue siempre la de garantizar la independencia y autonomía de los funcionarios que conocían las investigaciones de hecho nunca llevé investigaciones de ningún tipo en mi administración barbosa le recordó a petro varios de los episodios polémicos de su mandato en los que usted presidente salió a victimizarse por supuestos montajes en su contra por ejemplo las chuzadas de mares vismesa la niñera de la directora del dapre la hora sarabia que ya va en sentencia condenatoria otros entiendo por lo que dice la prensa están en negociación para precuerdo añadió el exfiscal refiriéndose a la investigación que adelanta la fiscalía contra nicolás petro el hijo del presidente porque habría recibido dineros en la campaña presidencial de su padre de personas cuestionadas por esto algo se añadió parte de la gente que usted lo rodea es tan corrupta que no hay necesidad de crear montajes mire el caso de la unidad nacional de gestión de riesgo o nj de con el cual sus funcionarios fueron descritos por la fiscalía como parte de un entramado criminal y para que se informe le cuento que la señora carasquilla no trabajó en mi administración cuando yo me posesioné ella renunció a la fiscalía el 20 de julio de 2024 el propio mandatario le ofreció perdón a los colombianos y a los congresistas por el escándalo de corrupción de la ulgd y afirmó que el caso de su ex funcionario olmeo lópez es director de la entidad no fue una transacción política con el legislativo quiero comenzar estas palabras en el congreso básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y el pueblo de colombia por lo que ha acontecido en la un gd lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación sostuvo petro y afirmó el jefe de estado el olmeo lópez viene de la izquierda lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico no hay una barrera ideológica que divida a la gente de la política a la ciudadanía misma entre fuerzas que no son corruptas y otras que si lo son los enfrentamientos entre petro y barbosa no son nuevos y se agudizaron cuando el organismo investigación judicial avanzó en la investigación contra nicolás petro